El invierno en las tierras húmedas del delta del Ebro es áspero, como los nísperos verdes, como la piel amarilla de las granadas. La tierra seca, resquebrajada, dibuja multitud de islas de barro y grietas profundas como la piel envejecida. Los árboles desnudos muestran el esqueleto dormido de las ramas donde se columpian los pájaros que buscan por los arrozales los últimos granos de arroz para alimentarse. Las garcillas tratan también de encontrar algún nutritivo en las rezagadas tierras encharcadas. La paja de arroz dormita enterrada, pudriéndose silenciosamente, preñando de microorganismos benefactores la tierra cansada, mientras las nieblas invernales hacen el efecto de una faja húmeda que gravita sobre los arrozales, formando recortes espectrales entre el cielo y la tierra. El viento de Dal, para los forasteros del cierzo o el mistral, es el maestro de ceremonias de invierno en la tierra plana, a veces salada por la mar, escondida en sus entrañas y el entorno marino que la rodea. Viento furioso que sopla a rachas y seca el ambiente y evita que mujeres y hombres enfermen por la humedad existente. Viento benefactor que lanza a lo lejos las semillas de plantas que más tarde dificultarán los cultivos. Y es en el invierno cuando la luna llena se refleja en los charcos residuales de las tierras en reposo. Cuando la mar tranquila de otras estaciones, ahora marejada, crecida y dominada por la gula, con olas estrellándose enfurecidas, arrastra y transporta los limos del río, vomitando los árboles caídos en lugares desconocidos, adornados con conchas y con sabor a sal. El Delta, mundo de transición entre mar y tierra, donde la franja imaginaria que divide en doce sectores la bóveda celeste, empieza o termina con la serenidad del descanso invernal, el ciclo del cultivo del arroz. L'hivern, a les terres húmedes, humides del Delta de l'Ebre, és aspre com les nespres verdes, com la pell groga de les mangranes. La terra seca, clivellada, dibuixa multitud d'illes de fang i escletxes profundes com la pell envellida. Els arbres nus mostren l'esquelet adormit de les branques on es gronxen els pardals que busquen pels arrossals els darrers grans d'arròs per alimentar-se. Les pàcheres miren també de trobar quelcom nutritiu a les ressegades terres envasades. La palla d'arròs, dormita colgada, podrint-se silenciosament, prenyant de microorganismes benefactors la terra cansada, mentre les boires hivernals fan l'efecte d'una faixa húmeda gravitant sobre els arrossats. Formen retalls espectrals entre cel i terra. El vent de dalt, pels forasters certs o mestral, és el mestre de cerimònies de l'hivern a la terra plana, de vegades celebrosa per la mar amagada a les entranyes i l'entorn marí que l'envolta. Ben furiós que burfa ratxes, que asseca l'ambient i evita que les dones i homes emmalalteixen per la humitat existent. Ben benefactor que llança ben lluny les llavors de plantes que més tard dificultarien els conreus. I és a l'hivern, quan la lluna plena s'emmiralla als vessors residuals de les terres en repòs, quan la mar tranquil·la d'altres estacions, ara marejada, crescuda i goluda, a monades estavellant-se en furies mades, arrossega i transporta, als llims del riu, vomitant els arbres caiguts en indrets desconeguts, guarnits de petxines i en gus a sal. El delta, món en transició entre el mar i la terra, on la franja imaginària que divideix en dotze sectors la volta celeste, comença o acaba amb la serenor del repòs hivernal del cicle del conreu de l'arròs. Gràcies.